saludos nuevamente otra edición más de the rap factor ya ustedes saben martes de madrugada a lunes y se quedaron varias cositas en el tintero cuando empezamos pues básicamente mejor dicho culminamos la semana pasada lo que con ustedes acompañándole recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios compartan el canal seguro que si también eso es otra buena manera también de fomentar un poquito más lo que es la conciencia en cuanto a nuestro hip hop nuestro rap nuestra música urbana y hoy me trae algo que se quedó en el tintero básicamente la semana pasada porque fue ahí fueron donde hubo las las repercusiones grandes no y yo pues estuve libre el viernes estuve haciendo unas cosas de trabajo también básicamente relacionados a la música y demás y pues ciertamente dejamos eso sobre la mesa sobre el tapete hay una lucha que se disputa en la república dominicana básicamente por el pueblo reaccionando ante la cancelación de unos comicios electorales municipales que se dieron básicamente diríamos que para la semana pasada a principio diría domingo hace dos domingos atrás y y fue algo bien impactante e importante la labor y la función de ciertas figuras que depuntaron inmediatamente ante una situación en la cual ellos vislumbraban que era no sólo una falta de respeto sino una falta a la democracia de su país tonalidades de incertidumbre en cuanto a futuros comicios electorales en fin nosotros aquí en este programa nos hacemos eco y sobre todas las cosas ante la injusticia y la lucha social por nuestros pueblos latinoamericanos es bien importante que entiendan que siempre vamos a estar a favor del pueblo siempre eso no le quepa la menor duda pero uno de los artistas que ciertamente levantó su voz de protesta junto a mel y mel que fue la primera que en cuerpo físico decidió por mutuo propio y ella como ciudadana en su labor ciudadana y que fue muy preocupada por su país por su hijo por a las protestas desde el primer día en el primer momento que hubo la convocatoria esa joven estuvo allí esa esa insignia rapera de la república dominicana de igual manera también me cae de cano se vio muy activo por las redes sociales y acudió los siguientes días ha estado acudiendo el primero que hizo eco en una canción y aquí es donde es bien importante porque el activismo es una cosa que se puede llevar a la mano junto con lo que es el poder creativo de nuestra función como interlocutores o comunicadores a nivel de música y el rap tiene una función bien importante y en vital y aquí es donde entre el ciclo otra vez del rap donde el rap y el hip-hop se hace vuelve a su comienzo en cuanto a su función por ser el vocero de todas las injusticias sociales de las opresiones y de la manipulación de ciertos caracteres ciertas personas inclusive el gobierno ese joven fue poeta callejero con una canción que lleva por títulos rosado a mí me gustó mucho este tema no es la primera vez de hecho que él él habla ciertas cosas porque en el disco amarillo también él tocó unas otras cositas y él siempre por lo menos lanza dentro de su escritura no sus al pasos al gobierno y a la desigualdad social que vive la república dominicana igual que todos nuestros países en latinoamérica porque todos pasamos por lo mismo puerto rico independientemente de ser colonia de los eeuu pasa por lo mismo porque todos los caracteres que están envueltos en la política todo lo que utilizan es el estatus por lo menos en el caso de puerto rico para saquear y robar los fondos en república dominicana de igual manera también hay una incertidumbre grandísima porque ven una una manipulación del gobierno no sólo por la cuestión de los comisiones estos comisiones electorales fueron diría yo en la república dominicana el ente detonador por una situación que ya venía pasando que ya el gobierno estaba empujando a la gente a eso en puerto rico igual que yo noto en eeuu se da unas situaciones y siempre en todos los países sucede esto pasó en chile pasa en venezuela para y es que el gobierno se hace unas alianzas predeterminadas no en el momento de las de que suceden los actos ya de antemano porque ellos prevén ciertas cosas esta gente tienen todos los movimientos fríamente calculado no es como el pueblo que el pueblo se lanza a la calle porque ya está cansado y ya no queda otra manera que 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 ir a protestar y encojonarse y la marchar y llevar la cosa pacífica que es lo más importante y esta gente ya tienen 11 club como decimos la palabra unos influencias ya predeterminados que le van a hacer la labor de limpiarle la cara un poco al gobierno de controlar la gente porque ellos tienen un poder ante la juventud o se sienten de que tienen un poder para aguantar o calmar las aguas para darle tiempo al gobierno a seguir haciendo de las suyas y en puerto rico se dio ese caso porque nosotros lo vivimos y lo experimentamos con gente que entendíamos que eran gente que estaban a favor del pueblo y gente que todos los días en radio y televisión protestaban el gobierno y decían esto pero lo que no se sabía era que a puerta cerrada esta gente comían bebían cogían dinero de diferentes influencias gubernamentales y eso sucede en la república dominicana también y sucede en chile y sucede en venezuela y sucede en colombia y sucede en todos lados no se deje fiar con el que le diga vamos a calmar no o sea una cosa es alentar la gente a la paz y a llevar las protestas pacíficas y otra vez pintarse de cordero y decirle a la gente no pero vamos para aquí vamos para allá vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro con lo con calma no va a pasar nada por más que protesten esto no va a cambiar esto esos son los discursos y esas son las cosas que tienen que el pueblo dominicano ver y anteponer en una balanza a la hora de usted hacerle caso y escuchar a ciertas personas no es hora de quedarnos con los brazos cruzados no es hora usted permita al que vaya a protestar y deje lo que sí que los acompañe y todo pero como dice uno este ojo visor uno pendiente siendo siempre su criterio personal ante todas las cosas y cuestionándolo todo aquí lo más importante es cuestionarlo todo es porque fulano está aquí porque fulano vino que querrá fulano que esas son las cosas y las preguntas que nosotros no tenemos que hacer pero a mí me gustó mucho este tema porque este tema en este tema rosado el poeta callejero quien tiene un bagaje y un historial musical en la república dominicana ya tiene un disco de éxito cuenta con sobre 4 o 5 producciones discográficas o sea verdaderamente interesante además de que tiene también el bagaje que tuvo con la charles family una vez emigró del grupo lápiz consciente so so verdaderamente bien interesante este tema que fue que diría yo que el primero que salió en respuesta a la situación que existe hoy en la república dominicana vamos vamos a disfrutarlo por aquí ya ya no estoy en contra de ninguno pero no hay más remedio que mencionarlo a cada uno aunque lo meta en medio el presidente nuevo vemos vemos un poeta callejero de una manera como decirlo vestido inclusive hasta de político donde él está hablando a los propios a los propios entes gubernamentales de su país o sea y a la gente que lo que está sucediendo que es lo que él ve en lo que se refleja vemos que solamente lo único que tiene color aquí es la bandera dominicana y nuestras banderas son además de ser el símbolo patrio es nuestra identidad como pueblo y eso es lo que yo veo que él por lo menos quiere decir a la vez que va pasando en el carro y va en esa ventana atrás porque te hace ver como que quien está mirando al pueblo en protesta en blanco y negro todos igual no le importa a nadie todos tienen un solo color una sola cara son en blanco y negro pero la bandera está con el color y la bandera es el símbolo aquí básicamente dentro de esa persona dentro de ese carro como pueden ver que va a la parte de atrás del asiento delantero a la parte de atrás y dentro de la parte de atrás entonces si ustedes ven ven la bandera entonces a color ese es el presidente ese es ese funcionario gubernamental que vea todo el mundo por igual pero la bandera tiene su color por encima de todas esas caras y eso fue eso es un símbolo que me gustó mucho dentro del vídeo el hambre lo tiene ciego la sed de poder los tiene ciego no ven más allá no ven esos rostros que están llorando frente esos espejuelos frente esos lentes esas gafas les es indiferente aquí lo importante es lucrarnos económicamente llenar los bolsillos aquí no hay no hay una una situación que que exhibe que exhibe que exhibe el bien para el pueblo dominicano por parte de su gente gubernamental es una canción de protesta es una canción dura es un mensaje bien fuerte contundente saca la biblia ahora o sea y verdaderamente le para los pelos a cualquiera no y como decimos estamos estamos con los dominicanos en esta las buenas y las malas todos somos iguales somos latinos y tenemos que meter manos nosotros por nuestros pueblos sino que no y si quería sacar la biblia de la secuela el presidente tiene que tener el corazón de piedra por poder por no perder la tierra que lo vio nacer en guerra todos estamos más o menos iguales en el mismo barco aunque podamos decir que tenemos democracia pero son democracias usa ya no son democracia este todo el mundo sabe quién en realidad tiene el poder y quiénes son los que los que ríen nuestros pueblos no siempre están esas caras y este que a veces inclusive esos funcionarios lo que son son peones a veces de otros intereses más grandes todavía así que el vídeo del poeta está fabuloso yo les voy a recomendar que lo vean de verdad se llama rosado pueden visitar su canal poeta callejero déjenle su comentario de su like el vídeo ya tiene en una semana básicamente tiene sobre casi 800 mil views 800 mil visitas y lo bonito de esto es que a mí me gusta mucho lo que sucede con la música en general sea comercial o no comercial en república dominicana porque su gente se es bien apasionada el fanático dominicano es bien 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 apasionado y consumen lo de ellos y eso es muy bueno eso es muy bueno le dan un apoyo brutal 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 así que este tema es para mí uno de los más duros que surgió en la semana este y ciertamente se la comió poeta callejero vídeo en blanco y negro no mira colores no mira o sea lo único que hay una tonalidad es rosa como el vídeo que se llama rosado y la bandera todo el que posarse en la cara si hay alguien con la cara pinta con la bandera esa cara basta la color con el color de la bandera las banderas que enseñan son símbolos no y esos símbolos lo que quieren decir en la patria va primero nuestra nación va primero nuestro pueblo tiene que el primero y eso lo que le manda es un mensaje contundente a los políticos de ese país que ahora mismo está en una encrucijada donde ellos no han dicho nada los periodistas preguntan tienen unos comicios electorales nuevamente que los van a hacer creo que ahora este próximo pero ellos no han explicado por qué razón cancelaron si se previa un un fraude electoral se detuvieron una que otra persona pero nadie ha dicho nada ninguno de los políticos ha dicho y esta boca es mía y eso es lo que le preocupa legítimamente al pueblo y el pueblo está en todo su derecho porque esos son los contribuyentes de ese país que pagan con sus taxes el dinero que cobran esos políticos para ejercer una labor a favor del pueblo de que los intereses del pueblo son lo primordial dentro de nuestras sociedades y el poeta callejero se la dejó caer así que bravo por el poeta callejero y todos los que continúan luchando a toda la gente que se encuentra allá en esa plaza frente a la comisión creo que la junta electoral de ella queden con dios pacíficamente se pueden lograr grandes cambios créanlo pero no se puede dejar de tener un acto activo y de presencia allí de expresar su indignación como pueblo porque ustedes le pagan los sueldos de esa truye vagos que está ahí así que con esa los dejo mi gente se me cuidan y ahí me venimos con otra vídeo reacción otra vídeo reseña aquí en este tu canal radio calle es un urbano y el segmento de rap factor lo que nos vemos ya mismo